Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy hemos querido traer a nuestro sede de televisión un tema muy interesante con relación a cómo el médico veterinario zootecnista es capaz de ser emprendedor. Y en ese sentido, nosotros hemos invitado a nuestros estudios de grabación, decía, a Karina Moncayo Gardea. Ella es doctora en medicina veterinaria y zootecnia. Es graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ya se encuentra preparándose en diversas especialidades. Entre ellas, ya nos estará hablando oportunamente, el tema de la oftalmología. Además de ello, Karina es la emprendedora de Su Medical, que es un centro de especialidades veterinarias sobre el cual también nos estará hablando. Emprendimientos veterinarios. Bienvenida, Karina. Gracias por darnos el espacio para hacer esta entrevista. Hablar de los emprendimientos veterinarios. Es decir, que el médico veterinario zootecnista en este caso, tú lo eres, es graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ha pensado en generar su propio espacio de trabajo, que a la vez sirve para que le brindes a sí mismo también la oportunidad de trabajar a otras personas. Muy interesante. De hecho, en la medicina veterinaria es muy común que en nuestros graduados suceda aquello. Pero, ¿cuál debe ser el perfil de una veterinaria emprendedora? En este caso, tuyo, Karina Patricia. ¿Cómo describes tú que debe de ser el perfil de un veterinario que inicia su actividad por cuenta propia? Adelante. Ya, el perfil que debe tener, bueno, primero que todo es toda la fe puesta en Dios y que todo va a ir para bien. Uno, tener la visión puesta en lo que quiere. Para bien, fue que me sucedió muchas cosas en el camino que me empujaron a idealizarme y decir, bueno, yo quiero lo mío. En realidad, fue muy difícil al principio porque sí había parientes, personas, amigos con los que conversábamos, ¿no? Entonces, siendo un poco realista en la situación del país y, bueno, tantas cuestiones que me daban la negativa. Pero, yo me basaba en lo que yo sabía. Gracias a Dios, siempre busqué tener pasantías, conocimientos, tener amigos, conocidos. Oye, invítame, o déjame ir a barrer. Ir más allá de lo que se aprende en la universidad, ¿no? Así, o sea, ya como que a materializar eso, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a mí me gustó. Yo decía, pero si yo tengo el conocimiento, a mí me gusta esto, bueno, vamos, yo tengo que hacerlo. Y eso fue lo que me empujó a generar un médico médico que, bueno, ha tenido su progreso. Y el día de hoy ya estamos un poquito más grandes, ya tenemos quirófano y, bueno, todo ampliado. Claro. De alguna manera, bien lo referencias, Karina, la familia a veces está para bien, pero también está para, de alguna manera, tratar de advertir las situaciones, ¿no? Sin embargo, a pesar de que por algunas circunstancias habían sugerencias que más bien que te dedicaras a otra, a buscar el trabajo en alguna parte, no te daba mucha expectativa de generar tu propio emprendimiento. Sin embargo, eso lo venciste, ese miedo, digámoslo así, lo superaste y principalmente por el hecho destacado que mencionas, de que siempre has buscado nuevo conocimiento, nueva preparación. O sea, no ha sido suficiente lo de la universidad, pero que tú has estado en pasantías, en actividad continua, y eso te ha fortalecido profesionalmente. Claro. Eso en realidad sí me ayudó muchísimo, porque yo sabía que no iba a ser solamente una cosa. O sea, yo tenía expectativa un poco más allá, hablando en este caso de la especialidad que a mí me gusta, o sea, la rama a la que yo me dedico. Entonces, bueno, encargando un poco más, yo sabía que no hay muchos colegas que se dediquen a esto, y en realidad a mí me gustaba, siempre me gustó, mis exposiciones en la universidad casi siempre fueron de casos de oftalmología, y bueno, fue algo que yo no me había percatado. Claro. Acogiendo los comentarios, como usted me indica, pues no, que yo le comenté, de que sí habían familiares, digamos que no, un poco más realistas, no lo hagas, mira, espérate, vamos a hacer otra cosa, o dedícate a otra cosa. Lo supe acoger en el caso de ir despacio, ¿ya? Ya. Pero de todas maneras no quería ir. Qué bien, y en esa línea es bueno saber que si bien es cierto uno cuenta con el respaldo del apoyo familiar, más cuenta con su preparación, con su formación sólida recibida, pues obviamente en la universidad. ¿Y qué tan complejo es al principio? Obviamente el torero cuando entra al ruedo tiene miedo, y su valentía está en superar ese miedo. ¿Cómo fueron esos primeros momentos, cariño? Bueno, como le comentaba, yo sí había tenido el contacto con clientes, la casuística, que no era mucho, y de hecho yo considero que me falta, pero digamos que no me fue tan difícil ese contacto con los clientes, o con los propietarios, en este caso. Entonces ya más o menos relacionar lo que yo sabía, siempre he sido así, digamos, me gusta tener organizado mi material de trabajo, yo tenía mi propio recopilación de dosis, entonces como que no me sentía tan sola a la deriva. Muy bien. Fue difícil, sí, pero, porque había casos que de pronto no podía manejar, pero siempre estuvieron ahí los colegas, los amigos, y bueno, saliendo. Muy interesante, muy interesante ese intercambio, estamos conversando con Karina Moncayo Gardea, y es médica veterinaria zootecnista sobre emprendimiento veterinario. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos enseguida. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo va en conjunto. Tengo acá personal que está súper preparado, que nos puede colaborar cuando hay este tipo de diagnóstico. ¿No? Todo eso podemos ver acá. Claro. Quiere decir que de alguna manera te asocias también a otros especialistas y de alguna manera pues también refiere pacientes y viceversa, ¿no? Otros también te refieren pacientes a ti. Es muy importante que se mantenga esa actividad profesional de doble vía, ¿no? En ese sentido, su medical se articula y emerge como un emprendimiento nuevo. Sin embargo, atiende una especialidad, digámoslo así, en este caso pues la oftalmología para las mascotas. ¿Y qué es lo más común que se ve en la consulta veterinaria de oftalmología? Ya, en las consultas es más común que vengan los propietarios con la medicación que ellos piensan que pueden ayudarle a su mascota. Eso es lo que siempre viene. Le puse esto. Y es al contrario. Le puse ahí en internet esto. Entonces, bueno, estamos ahí para orientarlos desde cero. Doctor Google. Sí, orientarlos desde cero, desde lo que debe de comer, con qué lo debe de bañar, cómo puede hacer para mejorar alguna condición. O sea que en el caso de las mascotas es exactamente igual como de las personas en el sentido de que no se automedique. Ni se documente porque de alguna manera el no tener un criterio profesional más bien puede ser un efecto controversial. En lugar de ayudarlo, más bien lo va a afectar. Así viene siendo en el caso de las mascotas. Así es, tal cual lo menciono. Y es destacado el hecho de que nosotros, con qué regularidad podamos llevar a nuestras mascotas a la consulta veterinaria, específicamente en el caso de la visión. Ok, es recomendable hacerle un chequeo rutinario mínimo dos veces al año, para ir evaluando cómo va, qué es lo que puede acontecer debido a su edad, debido a su raza. Hay muchas condiciones que se pueden prevenir con un simple chequeo. La importancia de la medicina preventiva, acá tenemos muy enfocado a eso. Claro, y eso de alguna manera lo tienen que poner también las personas. Tenemos que saber que si somos responsables teniendo a un animal de compañía, tiene necesariamente que recibir también la atención adecuada para que realmente alcancemos salud, bienestar y confort para nuestros animales de compañía. En esa línea, Karina, ¿cuál es el horario de atención de su medical? Claro que sí. Tenemos horarios hoy en día desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado, y los días domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy interesante. Un amplio horario de atención y sobre todo 24-7 prácticamente, porque habrán también casos de emergencia veterinaria. Estamos conversando con la doctora Karina Moncayo Gardea sobre los emprendimientos veterinarios. Vamos a hacer un último corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy, y dedicado a los emprendimientos veterinarios, hemos estado conversando con Karina Moncayo Gardea. Ella es médica veterinaria zootecnista, mujer emprendedora. Ella es gerente de su médica, un establecimiento que se ha especializado en la oftalmología veterinaria. Karina, decíamos que qué importante que es que se genere esa expectativa per se de parte del propio profesional, generando su espacio de trabajo y dándole espacio a otras personas en esta actividad. Pero, ¿hacia dónde iríamos con las especialidades veterinarias y si su médica tiene la expectativa de incursionar en otras áreas? Adelante, Karina. Claro que sí, ingeniero. Le comento, estamos próximos a lanzar el Club SoMedical, que tiene que ver con la medicina preventiva que le acabo de mencionar. Tendría muchos beneficios que darle a los pacientes, incluyendo dentro de este la atención felina, que tenemos al médico que ha encargado de esta área. Tenemos también consulta con traumatología, que es el médico que se encarga de esa área también, y también de dermatología. Claro. Son las especialidades que sí tenemos acá, y pues vamos a ir en conjunto. Trabajamos casi siempre en conjunto. No solamente de oftalmología, sino más bien de todos los casos que puedan llegar. Claro, inclusive debe de tener la relación directa también con otros colegas veterinarios, los graduados en tu misma Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, porque los emprendedores se apoyan unos a otros, y en este caso se refieren pacientes en virtud de la especialidad. ¿Y cómo funcionaría este club? ¿Cómo tiene la expectativa? Claro, como les había mencionado, es medicina prepagada, digamos un tipo seguro o algo así. Ya, pero tampoco podemos determinarlo como seguro como tal. Más bien nosotros ofrecerle una gama de servicios, que vaya acorde a las necesidades del propietario en este caso. Tendríamos beneficios todos incluidos, hospedajes, baños, vacunas, todo lo que va a requerir al año, que muchas veces lo olvidan por grave motivo. En todo caso, si ya tendrían un solo, digamos, paquete, ya saben que cuentan con aquello, inclusive hay atenciones, consultas de emergencia, especialidad, visitas a domicilio, ya todo eso vamos a incluir. Hay muchos beneficios. O sea, eso es importante, el hacerle percibir al usuario, digamos así, que inicialmente empieza siendo como un cliente y que luego termina siendo amigo. Y ahí es muy importante la relación afectiva que luego el veterinario desarrolla en eso. Exacto, esa es una parte muy importante, estar siempre pendiente del paciente en este caso, saber qué es lo que está pasando, cómo le fue, qué es lo que va a requerir. Bueno, a esta persona le gustaría tal cosa. Ver qué le podemos ofrecer un poco más allá de un simple servicio. Claro, efectivamente, ¿no? De alguna manera el tema de las, así se le llama ahora, ventas consultivas aparejadas al servicio post-venta y al servicio al cliente, ¿no? Porque el que se perciba que yo, llevando a su medical a mis hijos con pelos, porque para muchos los perros y los gatos son como sus hijos, están teniendo, aparte de que un buen servicio, profesionalmente atendidos, algunos beneficios aparejados de estar en su medical. Karina, es destacado el hecho de que sigas adelante con tu emprendimiento, te auguramos, pues, muchos éxitos y sobre todo en la incursión e innovación de nuevos productos y servicios para tus amigos, digámoslo así ya, porque terminan, yo digo, inicialmente son clientes, luego son amigos, ¿no? El tiempo en televisión es cortísimo, se nos ha terminado ya y te dejamos con tu minuto de despedida. Adelante, Karina. Bueno, muchísimas gracias por esta cordial invitación, yo muy agradecida y feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, lo único que les puedo mencionar es que sepan que tener una mascota es un compromiso de años, no es de un día, no es de un mes, es de años y es al igual que fuera un hijo, porque hoy en día se considera así. Y estamos, pues, para servirle, darle un servicio de calidad. Aquí hacemos feliz a tu mascota. Muchas gracias. Han sido las palabras de la doctora de Medicina Veterinaria, Karina Moncayo Gardea, gerente de Submedical. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.